Saludos, bienvenidos nuevamente a este su canal El Sazón de Hidalgo, mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos unos tamales verdes de pollo y de espinacas con queso que quedan deliciosos. Perfectos para este día de la candelaria. Acompáñame con el procedimiento y los ingredientes. Yo estaré utilizando 8 piezas de pierna y muslo, pero si gustas puedes usar pechuga. Ya en una olla tengo aproximadamente unos 7 litros en la cual voy a agregar una cebolla, media cabeza de ajo y dos varitas de apio. Esto para que le dé sabor. Y también le agregaremos sal al gusto. Agrego las piezas de pollo y la llevaremos a la estufa. Tomemos en cuenta que este es el caldo que usaremos para amasar nuestra masa. Ya que rompió el hervor y que empezó a salir la espuma, como siempre la retiramos. Recordemos que aquí es donde salen las toxinas de la carne y la dejaremos cocer hasta que esté nuestro pollo listo. Después de aproximadamente 1 hora 20 minutos, nuestro pollo ha quedado cocido. Ahora solamente lo retiraremos del caldo. Ya que retiramos nuestro pollo, le agregamos unas hojitas de tomate verde. Esto nos ayudará a que queden esponjaditos nuestros tamales. Ahora empezaremos a desmenuzar o a deshebrar nuestro pollo. Si gustas puedes esperar a que enfríe o te puedes ayudar con un tenedor o con unas pinzas o con lo que tú tengas. Ya que tenemos listo nuestro pollo, así es como ha quedado. Ahora lo vamos a reservar mientras seguimos con lo demás. En una cacerola con agua caliente ponemos 3 jalapeños y 3 chiles serranos y aproximadamente unos 500 gramos de tomate o 2 libras. Ya que nuestro tomate y nuestros chiles empezaron a cambiar de color, lo ponemos en la licuadora. Le agregamos 1 cuarto de cebolla y 2 dientes de ajo y lo llevaremos a licuar. En un sartén, ya con aproximadamente 2 o 3 cucharadas de aceite, ponemos nuestra salsa y la vamos a sofreír. Ya que rompió el hervor nuestra salsa, le agregaremos sal al gusto, 1 cucharada de norcisa o caldo de pollo en polvo. Si gustas puedes agregarle 1 cucharadita de azúcar para que no te quede ácida. Empezaremos preparando nuestra masa. En el bowl de la batidora agregaré aproximadamente 4 tazas de manteca, la cual batiré a velocidad alta. Hasta que mi manteca cambie de color y quede perfectamente batida y esponjadita. Después de aproximadamente unos 7 o 8 minutos, así es como ha quedado ya mi manteca lista para agregar la masa. Yo estaré agregando 12 tazas y batiré a velocidad 1 para que no vuele lo que es la masa. Y se integre perfectamente con la manteca. Después de unos minutos y que haya quedado completamente integrado, le agregaré 1 cucharada de carbonato o bicarbonato y 2 cucharadas de royal. Mis cucharadas son copeteadas y eso es lo que yo le agregué de royal. Ya que quedó integrado a velocidad 1 para que no vuele ni la masa ni el caldo, le agregaremos el caldo poco a poco hasta que se vaya integrando completamente con todos los ingredientes secos. Después de unos minutos y que ya hemos integrado nuestro caldo, en total le agregué 10 tazas de caldo y le agregamos sal. Estamos rectificando la sal, recuerden que el caldo ya tenía sal. Ahora empezaremos a batir ya con la sal que le pusimos para rectificar. Y después de aproximadamente unos 8 minutos, así es como ha quedado ya nuestra masa. Ya quedó perfecta. En el punto que a mí me gusta, miren, se alisa perfectamente bien y no se pega en los dedos. Ya que nuestra masa quedó lista y que tenemos también listas nuestras hojas, solamente las pondremos a escurrir. Yo las puse a remojar por aproximadamente 30 minutos en agua caliente, ya están limpias y están súper suavecitas. Empezaremos extendiendo la masa a nuestras hojas, yo lo hago de esta manera. Se me facilita más con una cuchara, aunque también se puede hacer con una espátula y hay espátulas especiales para extender la masa para los tamales. En lo personal se me hace muy fácil de esta manera y trato de que mi masa me quede muy suave para que se me sea mucho más fácil. Ponemos la carne y le pongo la salsa. El doble de la hoja yo lo hago de esta manera para que no se me desenvuelvan. Meto una parte, doblo el resto de la hoja y doblo la otra parte que nos quedó. Y así es como han quedado cerrados. En total me salieron 43 de pollo. En aproximadamente un tercio de la masa que preparamos le agrego 3 tazas de queso panela, una bolsa o una libra de baby spinach o espinacas bebé y la integro perfectamente bien. Esta combinación de sabores de la espinaca con el queso queda realmente delicioso, se los recomiendo. Estoy segura que les encantarán a chicos y grandes, en especial a los niños les gusta mucho. Y así es como ha quedado ya mi masa ya lista. Ahora la voy a poner en la hoja. Esta no es necesario extenderla en toda la hoja, simplemente ponemos en una parte. Pero el doble yo lo hago de la misma manera para que no se me desenvuelvan. Y de estos tamales me salieron 28. Salió una muy buena cantidad. Y ahora ya tengo mi olla a la cual le voy a poner dos moneditas. Y esas me sirven para avisarme si se me le termina el agua a la olla. Mira, pongo la base y le pongo unas hojas de las más pequeñas o de las que sobran para que no sube el agua. Ahora empezaré acomodando mis tamales de esta manera. Hay quienes los ponen acostados, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. A mí se me facilita más. Y así es como han quedado ya nuestros tamales. Ahora los voy a tapar con unas bolsas de plástico. Puedes usar papel aluminio o plástico firme del que a ti más te guste. En este caso yo puse bolsas de supermercado. Simplemente las volteé para que la pintura de las letras no manché ni mis tamales ni las toallas. Por último ponemos la tapadera. Y después de aproximadamente 1 hora 30 minutos, así es como han quedado ya nuestros tamales. Miren, aquí ya se despegó una parte. Y si se despega de la hoja, eso quiere decir que nuestro tamal está cocido. Y listo para disfrutarlo. Nos dejamos reposar por aproximadamente unos 15-20 minutos. Y así es como han quedado ya nuestros tamales. Listos para disfrutarlo. Miren nada más. ¿A poco no se les antoja? Perfectos para aquellas personas que les salió el muñequito. Hay quienes le llaman el monito o el niñito Dios, como tú le llames. Si te tocaron los tamales, aquí tienes una receta perfecta. Y sorprenderás a tus comensales con esos tamales de espinaca. Porque son súper súper ricos. Los podemos acompañar con un champurrado, un café, un chocolate, un atole de arroz con leche, en torta de tamalo guajolota. Asaditos en el comal. Fritos como a ti más te guste. Simplemente a disfrutar se ha dicho. Espero que los prepares, que los disfrutes, que sorprendas a tus comensales, a tus invitados, a tus familiares. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.